Bienvenidos a Raqqa, el principal feudo y base de operaciones del grupo Estado Islámico en Siria. En este vídeo, grabado hace un año con cámara oculta, se ven sus calles llenas de yihadistas armados hasta los dientes y de mujeres con burka que tratan de adaptarse a los nuevos tiempos. Nada ha cambiado desde entonces. Respaldadas por Estados Unidos, las milicias kurdas que dominan el norte del país aseguran que lanzarán un ataque para expulsar al Estado Islámico de Raqqa dentro de unas semanas. Su anuncio tiene como telón de fondo el avance de las tropas del régimen sirio, gracias al apoyo militar ruso. En los últimos días, el ejército ha recuperado el control de varias ciudades de Latakia, la provincia dominada por la minoría al-Aoui, a la que pertenece el presidente Bashar al-Assad. Las milicias islamistas han prometido venganza. Esta mañana, dos obuses han caído sobre la embajada de Rusia en Damasco. El grupo al-Nusra ha pedido a los yihadistas del Cáucaso que ataquen a Rusia.